Hoy, en El Explicador, un trabajo que analizó el impacto de la agricultura del maíz reveló algo al mismo tiempo inquietante y esperanzador para la sociedad humana. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, la región de Sputnik, en Plutón, tiene uno de los terrenos más extraños de todo el sistema solar. Un grupo de expertos en geología propone una teoría sobre su origen que podría despejar sus misterios y en el camino podría también revelar aspectos sorprendentemente atractivos para convertir a ese remoto objeto en una base permanentemente habitada. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias.